Es un hecho, el TIAR militar se activaría contra Nicolás Maduro en una semana. La comunidad internacional ha visto como luego de que Maduro y Diosdado Cabello hablaran sobre amenazas para la región, se han ido volviendo realidad. Es por eso que tienen una reunión los países del TIAR, porque si en algún momento han pensado que deben usar la fuerza militar contra Maduro, es ahora. Juan Guaidó habló de infiltraciones en las protestas a nivel latinoamericano. Simón Obis, desde Estados Unidos, ha informado al Pentágono de todas estas informaciones que serían financiadas por el régimen de Maduro. La información la tiene Estados Unidos y la van a compartir en una reunión de emergencia que tendrán los países de la OEA. ¿Quiénes son los principales perjudicados con no hacer nada contra Nicolás Maduro? Los países de la región. Es por eso que se disponen a actuar. Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil. Muchos países de estos han vivido manifestaciones intensas y con signos violentos. Se ha comprobado que esos casos responden a personal que ha sido pagado por Nicolás Maduro para desestabilizar a algunos países. Maduro parece que sigue con ese plan. Se ha descubierto que los rusos se entrenan colectivos para ser exportados a otros países. Se trata de una nueva estrategia para desestabilizar la región y tratar de que no apunten tanto sus ojos a Venezuela. Pero también se sabe que Cuba y algunos grupos de Rusia estarían a favor de esta batalla contra la democracia. Pero no la van ganando. Pero no se puede esperar a que la estén ganando para hacer algo. Es por eso que en una semana se va a decidir en el Tiar con los países de la OEA si se realiza o no el uso de la fuerza militar en Caracas para evitar que se propague estas acciones. Estamos hablando algo de muy serio. Serio. Es algo muy serio. Tanto para la región como para Estados Unidos. Los países han estado sufriendo esto y saben de dónde se origina todo. Del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuál sería entonces la respuesta más sencilla para esto? Aplicar el Tiar militar. Que para eso es que se creó. Y por eso la Asamblea de Venezuela aprobó su retorno a través del presidente encargado Juan Guaidó. Los 19 países que activaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca contra Maduro estudiarán las pruebas del régimen y verán si han tenido que ver con las protestas y luego deberán tomar una decisión que ya no será diplomática porque no funciona, sino tendrá que ser sobre el uso de las fuerzas. Sobre el Tiar Guaidó dijo que el objetivo es incrementar la presión contra Maduro. Es necesario que los países hagan algún movimiento militar para que Maduro sepa que van en serio. Se estaría realizando un plan como de blofeo con militares de la región para poner en alerta a Maduro y esperar su reacción y que ésta sea considerada para que él piense en su salida sin tener que hacer el uso militar. Ya que los países quieren evitar esto, pero al parecer quizás tengan que usar el uso militar porque si Maduro no se cree la amenaza, entonces tendrá que ser real. Díganos, usted, ¿qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.